El ambientalista Amaru Ruiz atribuyó a los efectos del cambio climático las inundaciones que se están registrando en la zona sur de Nicaragua. Siempre recordarte que existen zonas con riesgo de inundación en todo Nicaragua y a partir de ahí entonces se deben de tomar medidas preventivas para estar preparados para eventuales inundaciones, sobre todo en las zonas urbanas, en las zonas donde ya se conoce que hay procesos de inundación. Esto se suma a que cada día más vamos alterando los ecosistemas, los ecosistemas naturales que nos protegen y además estamos contribuyendo con gases de efecto invernadero a aumentar los fenómenos de cambio climático y la alteración climática. Esto provoca que veamos lluvias estacionales con mayores cuantías de pluviosidad, lo que provocan sistemas de inundaciones. Y aquí es importante recordar que actualmente está habiendo inundaciones tanto en el municipio del Castillo, desde todo el río San Juan, prácticamente las laderas del río San Juan están deportadas. Estamos hablando desde Boca de San Carlos, la ciudad del Castillo, que es una ciudad turística, que prácticamente este fenómeno es un fenómeno que ha sido uno de los más, de las hienas más grandes que ha tenido y que ha reportado la ciudad del Castillo. Ciertos lugares donde no se inundaba por las hienas habituales que existen en la ciudad del Castillo, pues obviamente ha trastocado y estamos viendo que este fenómeno pues aumentó ese volumen de agua y de los procesos de inundaciones en la ciudad del Castillo. Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Conservación de los Sistemas de Manglares, expuso la importancia de estos ecosistemas en nuestro país. Varios servicios ecosistémicos, es decir, esos beneficios que nos traen los manglares, uno de ellos está vinculado al tema de purificar las fuentes de agua, sobre todo tratando de retener los sedimentos y los contaminantes o los desperdicios que se encuentran tanto en el mar como en las zonas costeras en nuestro país. Otra de las grandes importancias es que sirve de barrera frente a los fenómenos naturales, en este caso las tormentas tropicales y los huracanes, y esto juega un rol fundamental, sobre todo por el riesgo que tiene Nicaragua a enfrentar estos desastres naturales vinculados al cambio climático. Marcos Medina, Noticias 12.